Iquiquada de frente Iquabis de adelante Ahí quedó, ahí quedó, Cholo, ahí quedó. Seguimos enfrente. Bueno. Alárgame un poquito más, vamos a alargarlo un poquito más. Chú, pelito. Ahí sobre los pies un poquito. Un poquito más enfrente. Nos vamos enfrente. Ahí se abra un poquito. Venga, nos vamos enfrente. Veniendo, venga, alargamos un poquito más. Ahí. Derecha a lato. Ahí. Derecha a lato. Derecha a lato. Y adelante. Va bien, va bien. Bueno, bueno, Pablo, bueno. Vamos, mi gente buena ahí de verdad, eh. Ese es el son, el Fernando ese. Y ahí, ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamolo! ¡Vamola, gente buena y de verdad, ¡eh! Menos fácil Eso, eso Ya morrones ahí ahora Ahí Y delante Suelta Vamos a alargar un poquito Vamos a alargar Vamos a alargar Ahí Un poquito ¡Eso! ¡Menos, padre! Ven, ahí, Fernando, ahí. Vamos a aguantarle. Un poquito más, Fernando. Derecha la ante el Micho. Micho. Sí, ya viene mucho nicho, Fernando. ¡Menos! ¡Ey! ¡Este, este, Fernando! ¡Este! ¡Menos! 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 ¡Ivierta adelante! Bien. Bueno. ¡Pararse ahí!